¿Qué es la historia de los libros? Creo que puedo hacer guerreros de ellos. Contesté, creo poder escribir un libro con ellos de personajes. Dije, ¿sabes cómo llamaría a mi libro? Lo llamaría el último inca. Contesté yo a mi amigo sin esperar respuesta. Desde ese día y sentado en el bus de la ciudad empecé a escribir, el último inca, un libro ficticio, en el cual revivo a Huáscar. El penúltimo inca del Perú, no sólo eso, lo pongo en colisión con los conquistadores, les presento un segmento sintetizado de dicho libro, la historia empieza así, una noble anciana. Entumecida por la sarta de medicina se sentaba frente a la ventana a ver pasar el sol, era un sábado por la noche, ella no lo sabía, esa noche ella va a recibir una visita que evitará que ella vuelva a su cama a la hora habitual. Ella se prepara para retirarse a su cama, se despide de sus seres queridos, anuncia que se retira, se dirige a su cuarto justo cuando el timbre suena, su nieta Raquel se acerca a la puerta, unas voces se escuchan, son Luis Mónica y Neil. Su yerno su hija y su nieto, llaman a la vieja Alejandrina que caminaba hacia su cuarto, la obligan a quedarse en la sala, ella dice que está cansada, y que se iba a dormir, pues, esta noche no va a dormir, porque hemos venido a visitarla. Dicen los recién llegados, ella se sienta en el sofá rodeada de sus nietos, me voy a descansar, insiste, los niños necesitan estar solos, dice, los niños se acercan a ella diciendo, así que no desea que estemos a su lado, no, eso no es cierto, ustedes están aún jóvenes, una vieja como yo les estorbaría, dice la anciana, Roberto, uno de sus nietos, hijo de Victoria se sienta al lado de ella y con una sonrisa coqueta dice, para no sentirnos aburridos, quizás nos pueda contar un cuento, un cuento, no niños, yo no sé contar cuentos, es mi hermana quien sabía contar cuentos, ella contaba cuentos a tu mamá y a todos tus tíos cuando ellos eran niños, dice la noble anciana, estoy seguro que usted debe saber algún cuento mamita, dice Roberto, la anciana se rasca la cabeza a la vez que dice, sí, sí sé de una historia que nunca conté a nadie, nos lo puede contar, nos lo puede contar por favor, sí abuelita, dicen todos ellos sentándose al lado de la anciana, otro día, otro día se los cuento, ahora estoy cansada, por favor abuelita, cuéntenos esa historia, por favor, los ruegos convencen a la anciana, pidiéndonos ser interrumpida empieza su relato, era este hombre llamado Luis, él tenía un sueño de libertad, soñaba con liberar a su pueblo de la invasión a que fue sometida, él como siempre vivía su misma rutina, él no vivía solo, él vivía acompañado de su fiel mascota llamado niño, vivía su rutina diaria, de casa al trabajo, del trabajo a casa, en una oportunidad fue contratado a hacer un trabajo en unas tierras muy lejanas, no quiso perder esa oportunidad y terminó aceptando el trabajo, no podía dejar solo a su pequeña mascota, luego se enteraría que George, su mejor amigo, iría a la misma zona de vacaciones, pues el padre de este, un prominente cirujano vacaciona cada verano en esas montañas, George partió en compañía de niño hacia Aspen Colorado, Luis iría días más tarde, pues iría en avión, días más tarde Luis estaba dispuesto a partir rumbo a esa tierra aún desconocida por él, llegaría el mismo día, llegó el día fijado, preparó sus herramientas y salió rumbo al aeropuerto, abordó el avión, horas más tarde llegaría a Aspen después de viajar por seis horas, fue recibido por George y alegremente por niño, fue llevado al hotel proporcionado por la compañía que lo contrató, se despidió de George, este mencionó que mañana después de terminar su trabajo está invitado a cenar en la casa de su padre, también mencionó que encontró a Alexis, pues él llegó a las montañas rocosas también por motivos de trabajo, entonces vendré mañana con Alexis a recogerte, después que termines de instalar tu proyecto, Luis aceptó la invitación, al día siguiente se levantó temprano, tomó el servicio de taxi gratuito que ofrece el hotel, se dirigió a la enorme emplanada del costoso hotel, al llegar, el inspector encargado de supervisarlo se sorprende de verlo con su mascota, pregunta si lo trajo en el avión, contesta que un amigo lo trajo desde New York manejando, este explica los pormenores a Luis, Luis termina su trabajo a la hora indicada, se despide del inspector, este también lo hace, bonito perrito, me gusta sus dos colores, dijo mientras Luis se alejaba hacia la salida del enorme hotel, a la salida encuentra a Alexis y a George, oigan tanto me extrañan ustedes, veo que han venido de bien lejos a verme, pues estoy bien, no se preocupen por mí, dice, ambos dicen, te extrañamos mucho, casi no podemos vivir sin ti, vayamos a casa de mi padre, hay una deliciosa cena esta noche, dice George, los cuatro de ellos suben al viejo coche, y se pierden manejando valle adentro, ellos recorrían un hermoso paisaje que Luis comparó con el pueblo de sus padres y el valle de Cusco, dijo, bueno, esto no es el pueblo de tus padres y menos Cusco, dijo uno de ellos, como a los diez minutos de manejar el panorama lucia hermoso y decidieron dar un vistazo al río que cortaba el valle, estacionan el coche a un lado de la carretera, salen de ella y admiran el panorama, esto si es aire puro, dijo Luis, sí que lo es, responde Alexis, ¿nos podemos mojar los pies?, preguntó Luis, Mierch afirmó que si se podía hacer eso, al iniciar el descenso niño iba siempre adelante, no llevaba su cadena puesta, de repente se siente intranquilo y comienza a aullar, eso sorprendió a todos, pues niño no es de ladrar, ni aullar, al tratar de ser auxiliado por Luis, niño intenta emprender carrera, desafortunadamente se traba con su collar, al llegar Luis a su lado intenta safarlo de su enganche, en esos momentos el ruido de un temblor se hace presente, ya cuando Luis había soltado a niño, una roca cede de sus cimientos y cae arrastrando a ambos, Mierch y Alexis intentan auxiliarlo, pero es en vano, la piedra arrancó un gran pedazo de tierra haciendo caer a ellos cuatro al río, perdieron el conocimiento por largos minutos, niño daba vuelta alrededor de todos ellos, al cabo de unos minutos recuperan el sentido, Luis permanecía de medio cuerpo en el río, es auxiliado por ambos que jalándolo a la orilla notan que solo está desmayado y solo con unos mogretones en su frente, ellos también estaban así, Luis llevó la peor parte al rodar río abajo, pues dio un gran golpe con su cabeza a la roca que caía con él, ya todos repuestos deciden subir al acantilado, Mierch señala con una mano el camino para subir, al subir la vista hacia la orilla del precipicio notaron la presencia de una mujer, ella al ser vista huye desesperadamente, llegan con gran dificultad a la orilla del acantilado, se sientan por unos minutos a descansar, pues el oxígeno a pesar de ser puro era escaso debido a la altitud en que se encontraban, a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, se ponen de pie, los ojos de Mierch se desorbitan, pues no veía su coche, ¿dónde está mi coche?, ¿se lo robaron como es eso posible?, aún tengo las llaves y solo yo sé cómo encenderlo, dice, Luis dice debe de haber sido la mujer que vi parada al borde del acantilado, al mirar alrededor, ven a la mujer que aún los estaba mirando, al notar ser vista emprende carrera como si hubiese visto al diablo, Alexis dice allá está, no es una mujer, es en un hombre con vestido de mujer, a mí me parece una mujer, dice Iorch, a mí también, dice Luis, Alexis dice, ustedes estén viejos, esa persona es un hombre, no es una mujer, ustedes necesitan lentes, Mierch dice, el mío los dejé en mi coche, también dejé mi celular, Alexis dice, oigan jóvenes, también se llevaron el pavimento, aquí había un pavimento cuando estacionamos el coche, Luis dice, yo no me acuerdo, Alexis dice, ustedes sí que estén viejos, nada recuerdan, Mierch pregunta, ¿cómo encendieron mi coche?, así viejo como está solo yo puedo encenderlo, Alexis pregunta, ¿qué tan lejos está la casa de tu padre?, Mierch responde, como a medio kilómetro de aquí, Alexis dice, pues, entonces comencemos a caminar, llegando a casa de tu padre podrás reportar tu coche por perdido, ellos cuatro decidieron caminar, lo que parecía un viaje corto terminó siendo una larga caminata, pues caminaron y caminaron y nunca llegaron a la casa del padre de Iorch, para eso la noche les caía encima, no solo eso, el cielo amenazaba con llover, no les quedó más que pasar la noche allí, en medio del valle, se acurrucaron debajo de una enorme roca, la lluvia caía copiosamente y de vez en cuando el cielo se iluminaba, eran los relámpagos, que son muy comunes en esa zona y época del año, llegó la mañana, también la preocupación, pues no hallaron ninguna casa, decidieron regresar a la ciudad, apenas levantados emprendieron camino de vuelta a la ciudad, dando unos pasos fueron interceptados por seis individuos vestidos de nativos americanos, que gritando los obligan a detenerse, uno de ellos atacó a Luis hasta derribarlo al suelo, ellos preguntan, ¿por qué pegan a mi amigo?, mas no hallaron respuesta, más bien, fueron obligados a seguirlos, ayudan a Luis a levantarse y amarran la boca a niño, los hicieron seguir el curso del río hasta llegar a una desembocadura, caminaron montaña arriba, ellos al preguntar no hallaban respuesta, eran obligado a callarse, un nativo de vez en cuando daba golpes a Luis mientras vociferaba, Alexi empezaba a entender lo que ellos decían, esta gente habla quechua, decía, ¿quechua?, estos son nativos americanos, como así hablan quechua, dice Iorch, ellos no pudieron resistencia al ser obligado a seguirlos, pues tenían miedo a las armas cortantes que llevaban consigo, mientras seguían montaña arriba, ellos parecían reconocer la zona, Luis se preguntaba a sí mismo, ¿de dónde salió todo esto?, todo esto asemeja a los paisajes de Sudamérica, ¿era cierto?, todo eso tenía similitud con los paisajes andinos, al llegar a la segunda aldea Luis es amarrado en un poste en medio de una emplanada, Iorch, Alexi y niño fueron apoyados contra una pared, de repente un nativo sale de una cabaña gritando en su idioma, ¿a qué has regresado?, quizás para burlarte de lo que tu hermano ha hecho con nosotros, mientras decía eso daba golpes a Luis, en un momento dado Luis intentó defenderse, haciendo... ... ... ... ...